Un 9 de mayo Al caer la noche Llegaste al mundo Alegria en los corazones Sentía mil deseos Sentía mil amores Te veía fresca y tierna Te veía como las flores Nubista tiana El nombre que llevarás El universo te espera Con cantos de amor y paz Nubista tiana El nombre que llevarás El universo te espera Con cantos de amor y paz Y en las noches calladas A tu oído llegará El trenar de las aves Que esperan tu libertad Y en las noches calladas A tu oído llegará El trenar de las aves Que esperan tu libertad Nubista tiana Nubista tiana El nombre que llevarás El universo te espera El universo te espera Con cantos de amor y paz Y en las noches calladas Y en las noches calladas A tu oído llegará El trenar de las aves Que esperan tu libertad Y un canto de amor serás Y un canto de paz En sus cabellos Y en sus cabellos Y en sus manos la pasión Y un canto de amor serás Y un canto de paz En sus cabellos Y en sus manos la pasión Bonita y tan linda Pequeña que te ves Nació una flor En mi jardín La luna esperanza Nuevo amanecer Llegó una mujer 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 Llegó una mujer